El Hospital Tomás Uribe Uribe se vinculó a la Jornada de Vacunación de las Américas, una actividad en la que todos podemos participar. La S-Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se vincula a la Gran Jornada Nacional de Vacunación de las Américas con el fin de iniciar, continuar y completar el esquema de vacunación de nuestra población. ¿Cuál es esa población? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Las mujeres? ¿Solo los hombres? ¿Los niños? ¿Quiénes? Esta jornada va dirigida a la siguiente población, niños menores de 6 años, niñas de 9 años de edad, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, gestantes, adultos mayores, viajeros y residentes en zona de riesgo de contraer la fiebre amarilla. Esta jornada se divide en tres fases. La inicial es la prejornada que ya inició y va hasta el 19 de abril. La jornada que va del 20 al 26 de abril en los horarios establecidos por nuestra institución, que son de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 4 de la tarde en el área de consulta externa. La última fase se realizará el sábado 27 de abril a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. Solo debe presentar su carnet de vacunación y documento de identidad. Es totalmente gratuito. ¡Gracias!